Toda la prensa española apoyando, arropando, dándole cariño a Alexia Putellas tras conocer la gravísima lesión que le va a impedir jugar la Eurocopa y le va a impedir jugar en lo que queda de año. Todos, repito, toda la prensa, salvo Mundo Deportivo, que luego va de abanderado del fútbol femenino, pero hoy te dice en portada que Quesie es un trabajador, o muy trabajador. Pues muy bien, Mundo Deportivo, pues muy bien. Bien, otro día más que no estáis a la altura. Otro día más que ya me está picando aquí un poquito el cuerpo por la vergüencita que me dais. Vamos con las portadas. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Tema de, o sea, día, jornada de portadas dedicadas a Alexia Putellas, que ayer se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla y los que sois aficionados desde hace mucho tiempo al fútbol ya sabéis lo que quiere decir eso, ¿no? Por desgracia es una lesión muy grave, es una lesión de larga duración, es una lesión que ya le va a hacer olvidarse de 2022, porque hasta 2023 no va a jugar. Se pierde, por supuesto, la Eurocopa de fútbol femenino, pero lo más importante es que esta chica se pueda recuperar bien, pueda volver en 2023 al nivel que acostumbraba, porque ya sabéis que es bastante compleja esta lesión. Los jugadores, en este caso me voy al lado masculino porque hemos tenido bastantes más casos, los futbolistas de élite que han tenido esta lesión, después de la misma no han vuelto a dar el nivel que acostumbraban. Es una lesión grave, es una lesión que te deja parado durante mucho tiempo, es una lesión que luego te deja ciertos miedos, ciertos temores y demás, y bueno, pues esperemos, como digo, que Alexia se recupere bien, pueda volver a jugar sin ningún tipo de problema, y no sé si llegar o no al nivel que tenía antes de la lesión, porque yo tampoco conozco el nivel de Alexia Putellas, no sigo el fútbol femenino, pero sí que pueda jugar en la élite del fútbol femenino sin ningún tipo de problema. Antes de ir con las portadas y ver el ridículo espantoso de un deportivo, un pequeño paréntesis, como ya os he dicho en alguna ocasión, a partir de agosto, cuando empiece la temporada de manera oficial, cuando empieza la Supercopa Europa, la Liga, etc., en el canal habrá 3 vídeos diarios, 3 vídeos diarios, lo digo porque estaréis viendo estos días que hay algunas jornadas en las que subo 3 piezas diarias, bueno, pues es un calentamiento, igual que habrá días, por ejemplo, no tengo la intención de, por ejemplo, jueves y viernes de esta semana y sábado de subir 3 vídeos diarios, sino de subir 2, pues sí que estos días previos estoy subiendo 3, primero, porque en julio está costando un poquito más el tema de rascar visualizaciones y demás, entonces yo soy de los que tiene la teoría de si las cosas cuestan hay que trabajar el doble, pues aquí estamos para trabajar, es verdad que estoy de vacaciones, entre comillas, así que eso me permite tener un poquito más de tiempo para poder preparar vídeos, pero aparte de que porque el mes venga un poquito más flojo, también quiero ir preparándome yo mismo de cara a ese mes de agosto porque la temporada la quiero hacer todos los días con 3 vídeos diarios y quiero ver, quiero sentir cómo estáis vosotros, cómo veis el tema de los 3 vídeos, cómo lo encajáis, va a haber un vídeo a las 9 y media, 9 y media más o menos de las portadas, otro vídeo a eso de las 4 y algo, 4 y media de la tarde y otro vídeo a eso de las 8, 8 y algo de la tarde, por eso quiero conocer vuestra opinión, ponedla en comentarios cómo os va el tema de los 3 vídeos, si le pondríais alguna otra hora, los haríais más seguidos, lo que sea, porque claro, yo me lanzo aquí a hacer 3 vídeos, pero a lo mejor decís, oye, mira, 3 vídeos son muchos, 3 vídeos te merecen la pena, haz 2 más largos y ahorrate un tercero, haz 3 cortos, haz 3 largos, bueno, pues me lo ponéis en los comentarios y lo vamos viendo, porque ya sabéis que en agosto habrá a partir de agosto 3 vídeos y en cada partido oficial del Gran Madrid las notas a los jugadores. Ahora vamos a ver las portadas de la prensa, todas dedicadas a Alexia Putellas, salvo Mundo Deportivo, que luego irá de abanderado del deporte femenino. Portadas de la prensa madrileña, Diario Marca, Formato Sábana, 23 Alexias, a por un sueño, la baja de Putellas, un mazazo para una España que opta a todo en la Eurocopa que arranca hoy, la mejor jugadora del mundo, se rompe el cruzado de la rodilla izquierda, perdón, a 3 días del debut ante Finlandia, Inglaterra y Austria alzan el telón, esta noche a las 9 horas española en Teledeporte, arriba sobre el caso Pablo Lasso dicen, su médico dice que Pablo está perfecto para entrenar, y el Madrid anuncia el fichaje, entre comillas, de Chus Mateo, y abajo, Iñaki Williams ficha por Ghana y apunta al Mundial, el Real Madrid se ahorraría 30 millones con la fórmula Jovic, ya solamente en el tema de salarios, el Real Madrid despeja bastante el tema del, iba a decir del límite salarial, pero bueno, me habéis entendido, del aspecto salarial, es un fichaje, o es una operación que al final el Real Madrid ha salido mal, a nivel económico y a nivel deportivo, pero por lo menos si lo traspasas ahora, o si te ahorras ahora mismo su salario, pues hombre, esa buena noticia que te llevas dentro de lo mal que ha salido todo con el Serbio. En Wimbledon, Nadal busca las semifinales, Djokovic ya está, fue un partido tremendo el de Djokovic ayer, remontada épica, máximo favorito para mí, para ganar Wimbledon, y en el Atlético de Madrid, Almeida anuncia la nueva ciudad deportiva del club colchonero, diario As, todos somos Alexia, la selección se conjura para la Eurocopa tras la lesión de su estrella, rotura del cruzado y 10 meses de baja, hoy se abre el telón con un Inglaterra-Austria en Old Trafford, arriba Sol Ibiza en treno, Vinicius se ejercita 4 horas diarias en la residencia que ha alquilado en la isla, bajo la tutela del preparador físico Tiago Lobo, Djokovic remonta a lo Nadal, dicen en la parte de abajo, el español se mide hoy con Fritz, el Atlético de Madrid, dicen el ayuntamiento aprueba la nueva ciudad deportiva que tendrá un mini estadio, en el Tour de Francia, exhibición del líder, perdón, Van Aert, antes del temido Paves, y en Balocesto Pablo Lasso dice, los médicos confirman que puedo entrenar en el diario Sport, portadas ya de la prensa catalana, drama Alexia, sobre la lesión de la jugadora del FC Barcelona, sufrió una grave lesión en el último entrenamiento previo al inicio de la Orocopa, padece una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, la actual Balón de Oro deberá ser operada y puede estar entre 9 y 12 meses de baja, España pierde a la mejor jugadora del mundo y sus opciones en el torneo quedan mermadas, sobre el mercado del Barça, la inglesa ya está en Londres, se va a la Premier League, un titi última su llegada al Rennes, este jugador que había renovado y que todos lo habían festejado, ya sabíamos por qué era, Manag pasa a revisión con el Watford y el Bayern prepara un multazo para Lewandowski, si no se presenta, también nos hablan de la remontada de Djokovic, nos dicen que el PSG despide ya oficialmente a Pochettino y presenta a Galtier, y que sié músculo para Xavi en la parte de arriba, y por último en mundo deportivo, la portada de la vergüenza, que sié en Barcelona, soy un trabajador, el marfileño que se le ha presentado este miércoles, promete esfuerzo y agradece la confianza a Xavi, él decidirá en qué posición ayudaré más, y ya abajo, en pequeñito, Alexia se rompe el cruzado y es baja para la Eurocopa, y Pablo Lasso atiza al Real Madrid, puedo entrenar, bueno, lo de que atiza al Real Madrid, pues se lo han sacado ellos de la manga, para seguir metiendo mierda respecto al equipo blanco, pero vamos, la portada de mundo deportivo, hoy era fácil, era fácil, luego, bueno, yo lo dije aquí un día y me llovieron palos, si os acordáis, cuando se batió el récord de asistencia en un partido de fútbol femenino en el Camp Nou, y lo pusieron todos estos en portada, yo dije, cuidado que alguno de los de la prensa catalana, solo lo pone en portada, porque es un récord de fútbol femenino, porque lo han batido ante el Real Madrid, porque están en un buen momento del FC Barcelona femenino, y se suben a esa ola de optimismo tal, para sacar la portadita e ir de abanderados del deporte femenino, bueno, pues cuando hay que ir de abanderado del deporte femenino, cuando hay que apoyar el deporte femenino, cuando hay que hablar del deporte femenino, o en este caso el fútbol femenino, es hoy, hoy que tu jugador franquicia de la selección, hoy que la mejor jugadora del mundo, la actual balón de oro, etcétera, hoy, que esa muchacha se ha roto el cruzado, que va a estar de cerca de nueve meses de baja, que no va a volver hasta 2023, es quererla, hacerla sentir importante, demostrar que estáis en las buenas, cuando hay llenazos, en los estadios y tal, y también en las malas, que hoy no ven de hablar de Alexia Putellas, hoy no ven de hablar de Alexia Putellas, pero es que el movimiento se demuestra andando, amigos del mundo deportivo, no solo se puede hablar de deporte femenino, cuando hay triunfos y cuando hay gestas, ahí puede estar cualquiera, hay que estar en estas, hoy Sport, hoy Marca, hoy As, han sacado portadas, acordes a la situación, que estamos viviendo, con la lesión de Alexia Putellas, mundo deportivo, no te saca Alexia Putellas, porque te saca que si, diciendo que es un trabajador, o sea, no te han sacado Alexia Putellas, porque entienden, que la noticia del día de Barcelona, es que que si, dice que es un trabajador, hombre, lo raro, o lo que sería portada, sería yo que sé, soy bombero, pues muy bien, es portada, joder, el Vas ha fichado un bombero, necesitaba un centrocampista, y han fichado a un bombero, vale, pues lo pongo en portada, que ni aún así, pero vamos, no poner a esta chica en portada, porque que si dice, que es trabajador, joder, ni que hubiera dicho que es Maradona, pero bueno, que nada vamos a hacer, estos son, repito, los abanderados del deporte femenino, los que el día de mañana, cuando el Barça femenino gane, etcétera, te pondrán la portadita, y te pondrán mundo deportivo, con el deporte femenino, porque le dedicamos dos páginas, o tres páginas cada día, muy bien, pero cuando pasan las cosas, que de verdad son noticia, cuando pasan las cosas, con las que de verdad, tú tienes que demostrar tu compromiso, con las que de verdad, tienes que apoyar, al deporte femenino, tú le lanzas un pan a portada, de que sí, y porque es que sí, que llega a ser Lewandowski, llega a ser Rafinha, llega a ser tal, y lo mismo Alexia Putellas, no aparece, ni en la portada, pero bueno, como digo, hoy, mis felicitaciones sinceras, al diario AS, al diario Marca, y al diario Sport, hoy han estado a la altura, hoy tocaba lo que tocaba, seguramente, venderían más periódicos, hablando de rumores de mercado, hablando de nombres, que nunca van a llegar a los clubes, etcétera, pero, hoy era, tenía esa dicotomía, o vender periódicos, o ser honestos, ser buenos profesionales, oye, y por una vez, por una vez, y yo que me alegro, han preferido la segunda opción, gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente. y 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